¡Hola! Y es que pierdo la razón mirando por el balcón Alucina mi vecina, esa chica está acá Y se cambia cada día enfrente de mi habitación Alucina mi vecina, siempre tan sujetador La miro desde mi cocina y me estalla el corazón Alucina mi vecina, vuelve de su trabajo Tocaco, loco y crecido abajo Insinuado en el ascensor Ella se ha girado y me ha dado un bocetón Mi vecina, tengo algo que decirte La dos flores, el amado siempre Mi vecina, quiero confesar mi amor Y ella ha respondido Y es que tengo que confesar Que no la dejo desviar Y es que pierdo la razón mirando por el balcón Alucina mi vecina, esa chica está acá Y yo quiero conquistarla y le he hecho una canción Alucina mi vecina, siempre tan sujetador La miro desde mi cocina y me estalla el corazón Y yo quiero conquistarla ¡Gracias!